Grupo de Oro Presenta En el marco de la visita del presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, sindicalizados del sistema telebachillerato bloquean ya la circulación vehicular en tres accesos carreteros a la ciudad de Morelia. Las entradas de Pátzcuaro, Salamanca y Charo fueron obstaculizadas por alrededor de 150 personas cada una, lo que ya genera un caos total en la vialidad luego de que en el centro de la ciudad también hay una manifestación. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.